Farmacias Guadalajara presenta Con olor a oveja Monseñor Héctor López Alvarado, un hombre al servicio de Dios y de su pueblo. Las fotografías nos hacen vivir un viaje al pasado, y mirando atrás nos hacen descubrir la vida de un hombre con una misión muy importante, servir al prójimo amando profundamente a Dios. El obispo Héctor López Alvarado nació en Guadalajara, Jalisco, el 13 de diciembre de 1973, hijo del matrimonio formado por Candelario López Hernández, mecánico de profesión, y Juanita Alvarado Trujillo, ama de casa, ambos originarios de Teocaltiche. Es el octavo de diez hermanos. Una familia numerosa, y creo que también en el seno de una familia fervorosa, una familia de fe, con valores humanos y cristianos que forjaron en nosotros nuestros papás. Y bueno, pues yo recuerdo siempre desde pequeño, pues siempre mi mamá, pues siempre a la que nos ayudaba mucho, pues en el ámbito de la fe, y creo que eso pues ayudó también de alguna manera ya en una etapa inicial, para ir preparando una respuesta al llamado que Dios después haría a mi persona. Alegre, servicial, sencillo, y siempre muy cercano, es como siempre su familia lo describe. Pues como persona, es muy fraterno, es una persona muy recta, él siempre se muestra muy cercano a las demás personas, es muy alegre, él demuestra gran empatía con los demás, y está muy alerta a las necesidades de otros. De niño, él y otro de mis hermanos, de los más pequeños, Manuel, me hicieron un festejo en casa, y ambos se pintaron de payasitos, y es a lo que yo recuerdo mucho, siempre trataban de protegerme, y pues ahora sí que de hacerme muy bonito todo. Pues en casa siempre se vio con gran orgullo el hecho de tener a un hermano, que primero bueno, se interesaba por ser sacerdote, y ya después pues que llegó al culmen. Pues mis apagas, yo creo que siempre estuvieron muy orgullosos de tener un hijo como él, porque fue una persona que siempre les dio muchas alegrías. Comenzó siendo acólito, con el gusto de ayudar en misa, junto con su hermano José Manuel. El padre Lorenzo, en ese entonces, cuando era vicario, pues él comenzó también a hacer como una labor quizás vocacional, y quizás pues algo vio en nosotros y nos lanzaba pues la inquietud, la pregunta si queríamos ir al seminario, yo cuando me preguntó así por primera vez, yo inmediatamente me negué, yo le dije no, no, muchas gracias, y yo así como que me resistía cuando me hacía la invitación. Él me estuvo haciendo varias ocasiones invitación a ir al preseminario, y yo desde que recuerdo más o menos fue como en la etapa de secundaria, cuando yo empecé a ayudar en San Martín como acólito, y a pesar de que pues yo no faltaba y me entusiasmaba mucho de estar ahí en las misas, pero no me pasaba por la cabeza el decir, yo quiero ser sacerdote, yo quiero entrar a un seminario, o sea, no, me gustaba, pero ya de esto no estaba como en mi proyecto. El joven Héctor describe su paso por el preseminario como una experiencia inolvidable, al terminarlo se le preguntó si quería ingresar al seminario. En el fondo tenía la inquietud, pero se le hacía muy precipitado, por lo que decidió entrar al seminario en familia, con la intención de tener más certeza de la decisión correcta. Comenzamos a trabajar, entonces fue una experiencia así muy bonita que me marcó pues en la vida, porque ese año atendí este llamado de Dios formando parte del seminario en la sección Seminaristas en Familia, empecé ya la preparatoria, una etapa ya así ya de estudios y de ver, así de pensar las cosas, qué es lo que Dios quiere de mí, y luego ya empecé a trabajar, entonces creo que esta experiencia me ayudó mucho a abrirme un panorama para tomar una decisión, una buena decisión, ante este llamado fuerte que yo sentía de Dios. Mientras estudiaba el bachillerato que cursó en la preparatoria número 3 de la Universidad de Guadalajara, también inició a trabajar como empleado en la zapatería Jalisco. Como éramos una familia numerosa, entonces necesitamos también recursos para sacar adelante la familia. Agradezco mucho también al señor Sigifredo Fernández, que fue quien me recibió para trabajar. La mayoría de mis hermanos trabajamos con este señor. Él se mostró muy comprensivo conmigo y yo les puse la necesidad de faltar el día que yo asistiera al seminario. Entonces, por esta razón pude lograr combinar en esa etapa todo. Trabajador y obediente es como lo recuerda el señor Sigifredo Fernández, teniendo muy presente el día en que el joven Héctor le habló de su vocación. Oiga, yo también quiero ser sacerdote. Bueno, pues en el seminario hay muchos lugares y dice, pero es que no tenemos medios económicos para poder pagar todo. Yo, bueno, trabajas en, diríamos, mediodía y mediodía vas a estudiar. Y de esa forma, pues el hombre se sacrificó y fue, diríamos, ya cumpliendo sus deseos. Al nuevo obispo, señor obispo, este Héctor, creo que ya llegaste a donde querías, pero tú tienes todavía mucho por delante y vas a llegar hasta Roma. Esperanza Camarena Sánchez trabajó cercanamente con Héctor, recordándolo como un compañero servicial. Bueno, en la cuestión laboral, este, era muy, muy servicial. O sea, todo lo que uno le decía, todo lo hacía de buena manera. Este, nunca hubo ningún problema con él. Él muy serio, pero a la vez, este, muy buena persona con todos nosotros. Para nosotros es un orgullo, este, conocer a una persona, este, que por su forma de ser ha conseguido muchas cosas. Este, pues esperemos que no pare aquí, que siga más adelante y seguir contando con su amistad, que es muy valiosa para nosotros. Durante su formación, cuando empezaba la teología, el seminarista Héctor conoció al señor cura Rigoberto Coronado Flores y en ese tiempo estaba al frente de la parroquia de San Martín de Tours. Siempre que lo recuerdo, siempre que lo veo, me llena de alegría, de entusiasmo. A mí ya cura viejito, vamos diciendo, y me reanima ahora su nombramiento, su encomienda, ahora de obispo, y que juntamente con mi parroquia, con mi comunidad, estamos haciendo oración por él. Y estoy seguro de que siga aventando las redes mar adentro, ¿no? En el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, y va a ser grande la pesca. Que Dios lo bendiga mucho. El año de servicio, lo brindó en la sección de seminaristas en familia. Después, el año del servicio diaconal, lo realizó en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, con el señor cura Macario Torres González. Después de 10 años de estudio en el seminario, recibió el orden sacerdotal el 19 de mayo de 2002, por el cardenal Juan Sandoval Iñiz. El cardenal Juan Sandoval fue quien correspondió toda la etapa de mi formación en el seminario, el estar a cargo de la arquidiócesis. Entonces, él me ordenó como diácono. Le agradezco que a través de la imposición de sus manos, a través de su persona, Dios me transmitió este don del sacerdocio. Dos meses después de su ordenación, cuatro presbíteros de la generación 2002 fueron elegidos para ir a Roma a estudiar. Uno de ellos fue el padre Héctor. Durante dos años, del 2002 al 2004, cursó la licenciatura de Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana. En ese primer destino, tuvo la oportunidad de saludar al Papa Juan Pablo II, una experiencia que marcó su vida y ministerio. Pues yo no me la creía, yo iba avanzando, iba avanzando, pero no me la creía que estaba ahí, porque pues no, la verdad no me lo esperaba. Entonces ya cuando llegué con el Papa, me acuerdo que en realidad no le dije nada, nada más lo único que le dije fue mi nombre, y así pues de que venía de Guadalajara, y ya me quedé así viéndolo a la cara, a los ojos, y me quedé así anonadado, pues, ¿verdad?, de la santidad que irradiaba, pues, su persona imponía, pues, al estar ahí. Y fue una experiencia bonita que me marcó, ¿verdad? Apenas estaba iniciando mi experiencia allá en Roma. El señor cura Miguel Alfonso Sención Guerrero y el padre Héctor compartieron el privilegio de ir a estudiar en Roma, y de esta experiencia recuerdan que ambos aprovecharon la oportunidad para visitar varios países, conocer la cultura y aprender idiomas. Desde que yo lo conozco, ha sido un hombre muy espiritual, muy cercano a Dios, muy piadoso, muy devoto, muy respetuoso con las cosas de Dios, le gusta mucho las cosas de Dios, yo siempre tengo buenos ejemplos de él, yo recibí buenos ejemplos y del padre Héctor López, monseñor Héctor López, yo nunca lo vi falto de fe, y respetuoso con las cosas de Dios, siempre en las oraciones, siempre temprano, siempre dispuesto, la verdad muy buen ejemplo, yo no tengo nada que decir en contra de monseñor Héctor López, sino buenos ejemplos, que me dio en el seminario. Su primer destino como párroco fue en la parroquia María Madre del Redentor, en la colonia Paraísos del Coli, del 2009 al 2014. En esta comunidad parroquial, siempre lo recuerdan con mucho cariño. Comencé pues el padre Pedro Rodríguez, a quien le agradezco también la invitación a colaborar en el entonces proyecto de CAPTA, y bueno, pues comencé en esta experiencia también, en esa pastoral de la comunicación, y enriqueciendo también la vida, el ministerio, con toda esta perspectiva que los medios nos ofrecen para la pastoral, para llevar la evangelización. Entonces vino ya a esa etapa de decano, y esta etapa de estar también colaborando en la pastoral de la comunicación. Bueno, pues, pero siempre ha sido como muy cercano. Es la misma cercanía que tiene ahora, es la misma cercanía que tenía cuando era profesor del seminario. O sea, siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a asesorar, siempre con su tiempo, o sea, para nosotros siempre estaba. Después, el decanato de Santana Tepetitlán se dividió, y surgió el decanato de Jesucristo Rey del Universo. La parroquia del Padre Héctor formó parte del nuevo decanato, y se reafirmó su nombramiento como decano, pero ahora de Jesucristo Rey del Universo, en el año 2012. En mayo de 2013, fue nombrado Vicario Episcopal de Nuestra Señora del Rosario, en Toluquilla. Fue, digamos, esta etapa. Esta etapa coincidió ya también, esta última etapa, con un cambio también de parroquia. La parroquia en la que estuve aprendiendo a ser párroco fue María Madre del Redentor, y de ahí duré cinco años. Después pasé a la parroquia, a que en la actualidad era párroco, Nuestra Señora de Bugambilias. Ahí ya llevo, ya voy para cuatro años, ahí en la comunidad, iba para cuatro años, y bueno, coincide con toda esa etapa pues de lo que ha sido lo último en mi ministerio sacerdotal. El precipitero Oscar Maldonado Villalpando conoce al Padre Héctor desde el 2015, cuando se integró a los trabajos de la Vicaría Diosesana de Pastoral. Yo encontré en él una gran fraternidad sacerdotal, una gran paciencia, una entrega muy generosa, y lo que me admiró fue que le encanta promover las vocaciones y apoyar al seminario y a los jóvenes que tienen estas nobles aspiraciones del sacerdocio. El pasado 2 de febrero fue nombrado por el Papa Francisco como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara, un cargo inesperado, pero que con ayuda de Dios se siente confiado para responder a este nuevo llamado. Cuando el nuncio apostólico me mandó llamar, pues ya me dijo, bueno, me pidió también que le compartiera cómo ha sido mi recorrido en el ministerio, esto que acabo de compartir ya. Ya después, cuando llegué en esta última etapa del sacerdocio, pues ya el nuncio me dijo, mire, pues ahora Dios quiere hacerle una nueva encomienda y el Santo Padre lo nombra como Obispo Auxiliar de Guadalajara. Fue una noticia que me sorprendió al escucharla y yo mi reacción inmediata fue, no, no soy digno de esto. Y el nuncio me dice, nadie es digno, nadie es digno, pero este es un servicio que se le está pidiendo. Después, bueno, yo todavía continuando así como con una resistencia, me dice, me dice, bueno, pues este es un servicio. Ya yo le dije, no, oiga, es que yo tengo un concepto distinto de Obispo y además yo no tengo la madurez que requiere una dignidad como esta. Yo le dije, desde pequeño, pues yo tenía un concepto de Obispo distinto. Los Obispos que yo conocí cuando era pequeño, pues siempre ya eran personas de una cierta edad, con una cierta madurez, con muchísimas virtudes y yo no encajo ahí. Entonces me decía, mire, es un servicio, es un servicio y se lo está pidiendo el Santo Padre. un hombre sencillo, trabajador, obediente y entregado, con un profundo amor a la Iglesia, teniendo siempre una actitud de servicio y empatía con la gente. Llega como auxiliar a la Iglesia de Guadalajara para trabajar de la mano del presbiterio en la extensión del Reino de Dios. Su Excelencia, Monseñor Héctor López Alvarado, que Dios nuestro Señor le dé muchas oportunidades y que las cumpla como es su divino deseo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!